Gloria a Dios. Bueno, bueno, ahí estamos, bueno ya en esta preciosa tarde para poder, ¿no?, empezar una pequeña transmisión, ¿no?, para algo muy especial en este día. Así que, ¿no?, por su cumpleaños, de repente, ¿no?, de nuestra hermana Gloria a Jesucristo, la mamita María Antonia Azunco, y gloria a Dios aquí de parte de su familia, les saluda, ¿no?, su amado esposo, mi hermana o mi hermano José, Samantha, sus hijas, Zadid, Lourdes, Milagros, juntamente con sus amados esposos y nietos, claro que sí, por favor, vamos a cantar algunos temas, a ver, no sé si ya está listo mi hermana María Antonia, ya está aquí también mi hermano Nelson, quizás, gloria a Dios, hemos tenido algunas, de repente, dificultades en la guitarra, porque la guitarra está en otro lado, pero hemos tratado de conseguir una guitarrita, quizás, no va a ser como su propio instrumento, pero vamos a hacer todo lo posible para que todo salga conforme a la voluntad del Señor. Así que, gloria a Jesucristo, vamos saludando a todos ustedes, mis queridos hermanos, amigos, también los que se conectan en esta preciosa tarde, ¿verdad?, gloria a Jesucristo. Así que vamos allá a ver si ya está conectado la familia de mi hermana María Antonia, gloria a Jesús, ya está conectado, a ver si ya está conectado, por favor, nos puede dar gloria a Jesucristo, ¿no?, el sí para poder empezar. Gloria a Jesucristo en esta preciosa tarde, damos las gracias al Señor Todopoderoso también, porque yo sé que el Señor nos ha permitido, gloria a Jesucristo, ¿no?, saludar a todos nuestros hermanos de la iglesia, asambleas de Dios también, gloria a Jesucristo, ¿no?, ahí está, a ver si ya están conectados, por favor, y que me pasen la voz, amén, gloria a Jesucristo, si ya están listos. Vamos a hacer algunos cánticos en esta preciosa tarde, gloria a Dios, porque, mientras Dios nos da la vida y tenemos que alabarle al Señor, adorarle, y porque para Él vivimos y para Él estamos aquí. Así es, queridos hermanos, y que decías gloria a Jesucristo también, ¿no?, dándole las gracias al Señor, en esta preciosa tarde, primeramente, porque todo es gracias a Él. Si no fuera por Él, nada de lo que nosotros seamos puede ser. Todo es gracias a Dios. Lo que somos, lo que tenemos, todo es gracias a Dios. Por eso, mis queridos hermanos, amigos, así que Dios lo bendiga, gracias por sus saludos, gloria a Dios, aleluya, amén, gloria a Dios. Ahí está, mi hermana, mi hermano José Salmata, dice, amén, Pastor Daniel, aquí estamos presentes, la familia, muy bien, gloria a Dios, ahorita, dentro, un ratito, se va acomodando, gloria a Dios, la guitarrita está un ratito ahí afinando. Gloria a Dios, así que, saludos, saludos, es un saludo muy especial, claro que sí, por favor, para la sierva del Señor, gloria a Dios, ¿no?, gloria a Jesucristo, para la hermana María Antonia, gloria a Dios, y hay que, gloria a Dios, y verdaderamente que su amado esposo también, ¿no?, siervo José Salmata, gloria a Jesucristo, y sus hijas, claro, dice, ¿no?, Sadid, y gloria a Dios, aleluya, Lourdes y Milagros, están juntamente con sus esposos, claro que, qué hermoso también los nietos, ¿no?, gloria a Dios, aleluya, y también, gloria a Dios, saludamos a la iglesia, a las asambleas de Dios de Ayopampa, también extendiendo un saludo por su día, claro, de parte de la iglesia también, de tus hijos espirituales, gloria a Dios, ya que ellos están encargados de la obra, que, bueno, gloria a Dios, que ellos son los pastores, supuestamente, de la iglesia, así que, muchas bendiciones, gloria a Jesucristo, a seguir adelante, tus hijas, pues, no se han tratado de poder comunicarse con nosotros, para cantar algunas temitas en esta preciosa tarde, y lo vamos a hacer con mucho amor, lo vamos a hacer con mucho amor, y gloria a Dios, esperando que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes, gloria a Jesucristo, así que, mi hermana, ¿no?, Sadit, Lourdes y Milagros, así que, van a abrazarle muy fuerte, fuerte, fuertemente a su mamita, gloria a Jesucristo, porque es necesario, ¿verdad?, hay que, mientras mamá está en vida, hay que darle todo lo que ella quiere, lo que ella desea, todo muy bien, entonces, es bueno, gloria a Jesucristo, así que, gloria a Dios, aleluya, muchas bendiciones, en esta preciosa tarde, muy bien, gloria a Jesucristo, y gloria a Dios, aleluya, así que, ya están conectados a la familia, en esta preciosa tarde. Así es, hermanos, gloria a Jesucristo. Este cántico, mira, que dice así, hay un cántico que le canta, hay un siervo, ¿no?, de, quebrantado, Madrecita linda, madrecita hermosa, en este día, yo quiero cantarte, y yo sé que por mi culpa, mucho has llorado, pero quiero que sepas, yo te quiero tanto, que bonito, ¿no?, que bonito, cuando los hijos le dicen a su madre, te quiero tanto, te amo tanto, eso es lo más precioso, ¿sabes?, cuando un hijo le dice, mamá, papá, te quiero mucho, te amo, yo sé que eso es el que más vale, ¿sabes?, y muchas veces, los hijos, a veces, respondemos a mamá, contestamos a mamá, quizás muchas veces, faltándole el respeto, no somos capaces de decirle, perdóname mamá, yo sé que te he fallado, no, pero muchas veces, no lo decimos, pero tenemos que saber, perdir, perdón, ahí está, muy bien, ya, dentro de breves, Flora de Jesucristo, y la guitarrita, va a estar con nosotros, así es ese cántico, también es un cántico precioso, que lo cantamos, para todas las mamitas, ¿verdad?, hay otro cántico que dice, madre, eres la más hermosa, eres la más preciosa, que Dios me puede dar, eres la más hermosa, eres la más preciosa, que Dios me puede dar, ellas, verdaderamente, son las que se sacrifican, por sus hijos, quizás hasta dejan de comer, dejan de comprarse una ropa, de vestirse, con tal de dar lo mejor, a sus hijos, a veces, hasta enfermas, tienen que atender, a sus hijos, a veces, tienen que olvidar el dolor, para atender a sus hijos, pero ella, es una madre, ella es tan importante, tan maravillosa, ¿verdad?, así que, espero que se esté gozando, no, la sierva, gloria a Jesucristo, que está de cumpleaños, en este día, muy especial, mi hermana María Antonia, al lado de sus hijas, que lo aman, que lo quieren mucho, así que, muchas bendiciones, sierva, tienes unas hijas maravillosas, que te aman, que te quieren mucho, y que siempre estarán a tu lado, ¿no?, quizás siempre estarán ingriéndote, ellos están para ingrierte, así que, pide todo lo que quieras, sierva, gloria a Jesucristo, pídele todo lo que quieras, a los yernos también, pídele nomás, gloria a Jesucristo, así que, para que puedan darte, amén, así es, gloria a Jesucristo, muchas bendiciones, para todos mis hermanos, amigos, aleluya, muy bien, gloria a Dios, ya estamos ahí, está la guitarrita, ya, gloria a Dios, aleluya, para esta preciosa tarde, gloria a Dios, vamos a cantar, algunos cánticos, para la honra, y la gloria del Señor, de paso, también, animándole, a mi hermana, gloria a Jesucristo, por su onomástico, claro que sí, por su onomástico, gloria a Dios, aleluya, muy bien, muy bien, gloria a Dios, hermanos, quizás no va a ser, igual, igual, gloria a Dios, aleluya, de repente, gloria a Jesucristo, como con su instrumento, pero, vamos a tratar, de hacerlo lo mejor, amén, este cántico dice, Espíritu Santo, guía mi camino, yo creo que, con la ayuda del Señor, gloria a Jesucristo, el Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, más, todo estará bien, así que, gloria a Jesús, Santo el Señor, amén, amén, muy bien, así que, vamos a alabar al Señor, en esta preciosa tarde, entonces, muy bien, esperemos que salga, un poquito el audio, para que pueda salir, todo bien, y dice así, Espíritu Santo, guía mi camino, Espíritu Santo, enséñame a amarte, en las noches, en las pruebas, siempre estás a mi lado, Él siempre estará contigo, mi hermana María Antonia, nunca te dejará al Señor, Él siempre te cuidará, te guardará, a su nombre, vamos a probar una tebita, a ver, de juegos, seguimos solucionando, Aleluya, Santo es el Señor, Amén, Rafael, Amén, Amén, Amén. Amén. ¡Gracias! Eso, para ti con mucho cariño, hermana María Toria Espíritu Santo, guía mi amor Espíritu Santo, enséñame amor En las luchas y en las nueve, siempre estás mirando En las luchas y en las nueve, siempre estás mirando Yo y al Espíritu, me llanaba el cuyo Yo y al Espíritu, me llanaba el cuyo Guajai, mi llanaba el cuyo En las nubes, siempre estás mirando Guajai, mi llanaba el cuyo En las nubes, siempre estás mirando Amén vamos a probar estamos probando el equipo por favor amén, gloria a Dios yo creo que sigue un poquito mejor amén, gloria a Dios Espíritu Santo guía mi camino Espíritu Santo te enseña mi amor en las nubes, en las nubes siempre estás a mi lado en las nubes y en las nubes siempre estás a mi lado yoy ang Espíritu yoy ang Espíritu ¡Suscríbete al canal! ¡Dios le bendiga! ¡Llemana María Antonia! ¡Muchas bendiciones! ¡Que el Señor derrame su bendición en tu vida, en tu familia! ¡Muchas bendiciones! 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 Que el Señor siga bendeciendo, gloria a Dios Ahí está, gloria a Jesucristo Hay problemitas, gloria a Dios, aleluya A veces no es el extremo indicado, gloria a Jesucristo Gloria a Dios y es el problemita que a veces tenemos Gracias por ver el video Muy bien, gloria a Jesucristo hermanos Así que vamos a cantar este cántico Dios lo bendiga, gloria a Dios y a nuestras hermanas Gloria a Jesucristo también, a sus hijas De mi hermana María Antonia Muchas bendiciones, gloria a Jesucristo Dios lo bendiga, gloria Y vamos a cantar este cántico para su mamita Dice así Mamita linda, Dios te bendiga En este día de tu cumpleaños Siga adelante Nunca desmayes Sigue a Cristo Nunca desmayes Sigue a Cristo Nunca desmayes Así es hermana Así es hermana Sigue a Cristo Nunca desmayes Aunque pasen luchas y pruebas Pero nunca desmayes Porque Dios está contigo Él no te dejará Él siempre estará contigo Y le cantamos todos juntos Con alegría Gloria a Jesucristo 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En este día de tu cumpleaños Sigue adelante, nunca desmayes Sigue a Cristo, nunca desmayes Sigue a Cristo, nunca desmayes Mamita linda, Dios te bendiga En este día de tu cumpleaños Sigue a Cristo, nunca desmayes Sigue a Cristo, nunca desmayes Perdón te pido, mamita linda Por mis errores que he cometido Y yo reconozco todas mis faltas Y gracias mamita por perdonarme Y gracias mamita por disculparte Perdón te pido, mamita linda Si estás al lado de tu madre, abrázalo Por mis errores que he cometido Y yo reconozco todas mis faltas Y gracias mamita por perdonarme Y gracias mamita por disculparme Te doy las gracias, oh Dios mío Por dar la vida a mi mamita Mientras vivamos en este mundo Todos unidos te alabaremos Todos unidos te serviremos Gracias Señor Por dar la vida a muchas madres Para que puedan estar con sus hijos Aunque hay muchos hijos Quizás se han olvidado de su madre Pero no seas inviato Mientras está en vida tu mamita Vamos, abrázalo Aprende a valorarlo Aprende a valorarlo Mi felicidad, Dios te bendiga Síguiré a Dios Sigue adelante ¡Y desdeño! ¡Y desdeño! ¡Y desdeño! ¡Y desdeño! Perdón te pido, mamita linda Por mis errores que he cometido Y yo reconozco todas mis faltas Gracias, mamita, por perdonar Gracias, mamita Te doy las gracias, oh Dios mío Por dar la vida a mi mamita Mientras miramos en este mundo Todos sonidos de alabar Todos sonidos de serviremos ¿Qué dichos son los que tienen madre? ¿Qué dichos son los que tienen madre? Junto a su madre en este mundo Esperando a que Cristo vuelva ¿Qué dichos son los que tienen madre? ¿Qué dichos son los que tienen madre? Amén Amén, gloria a Dios Pido disculpas que de repente no está saliendo bien el audio Uno, porque la pastilla de esa guitarrita no está como debe ser Está mal Acabamos de sacarlo a lo mejor Bien habiendo ¿Qué dichos son los que saben madre? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos ahí con la bendición de Dios. Gloria a Jesucristo. A ver a nuestra hermana María Antonia. Esperemos que esté. Gloria a Dios. Aleluya. No. De repente deleitando estos cánticos preciosos. Que cantamos al Señor. Gloria a Jesucristo. Pero vamos a cantar este cántico que dice. Sin Dios nada somos en la vida. Gloria a Dios. Aleluya. Este cántico dice que sin Dios nada somos en la vida. Así que. ¿Qué sería del hombre sin Dios hermano? ¿Qué sería de nosotros? Separado de Dios ¿verdad? La verdadera mente no seríamos nada hermano. Si estamos aquí es porque Dios no se ha permitido todavía tener la vida. Gloria a Jesucristo. La vida. Y luego es por eso que nosotros debemos vivir agradecidos a Él. Vamos a cantar entonces. Gloria a Jesucristo. Dice así. Sin Dios nada somos en la vida. Sin Dios nada podemos hacer. Ni las hojas de los árboles se vuelven. Si no es por tu poder, Padre Amado. Así es. Vamos a cantarla entonces todos con ese gozo y alegría. Gloria a Jesucristo. Mis queridos hermanos. Amén. Si Dios, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? En el mundo de nuestros corazones, le cantamos al Rey de Reyes y Señor de señores. Sin Dios, sin Dios nada somos en la vida. Sin Dios nada podemos hacer. Sin Dios, sin Dios nada somos en la vida. Sin Dios, sin Dios nada podemos hacer. Sin Dios, sin Dios nada podemos hacer. Y las hojas de los árboles se vuelven. Si no es por tu poder, Padre Amado. ¿En tu amor? ¿Dónde, dónde viviré? ¿En tu amor? ¿Dónde, dónde estaría? ¿Y mi cuerpo, ni mi alma viviré? Si no es por tu amor, Padre amado ¿En tu amor? ¿Dónde, dónde viviré? ¿En tu amor? ¿Dónde, dónde estaría? ¿En mi cuerpo, ni mi alma viviré? Si no es por tu amor, Padre amado Así es Dios los bendiga A todos mis hermanos, amigos ¡Muchas bendiciones! ¡Ahí donde tú estés en casita! ¡Dios la bendiga! Sin Dios, nada somos en la vida Sin Dios, nada podemos hacer ¡Muchas bendiciones! ¡Muchas bendiciones! ¡Muchas bendiciones! Si no es por tu poder, Padre amado ¡Muchas bendiciones! 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 Sin tu amor, ¿dónde, dónde viviré? Vamos, dígale. Sin tu amor, ¿dónde, dónde estaría? Ni mi cuerpo, ni mi alma viviré. Si no es por tu amor, Padre amado. Pase lo que pase, nunca te alejes de Dios. Vamos, mi hermana María Gloria. Vamos, José, tengo Cristo. Pronto nos vamos. Esta tierra, al lado de nuestro Padre. Yo soy peregrino en esta tierra, y mi Cristo amado no era de este mundo. No sea la vida del reino de los cielos, soy evangelista, que anuncia las nuevas. Yo soy peregrino en esta tierra, y mi Cristo amado no era de este mundo. Yo soy nacionalidad, del reino de los cielos, soy evangelista, que anuncia las nuevas. Tantos dificultades, tantos sufrimientos, yo no me quedo rendido, sigo caminando. Tantos dificultades, tantos sufrimientos, yo no me quedo rendido, sigo caminando. Tantos dificultades, aunque me quedo caminando. Tantos dificultades, tantos dificultades, que anuncia las nuevas. Aunque vengan nuevas, aunque vengan brujas, yo no me quedo rendido, sigo avanzando. Tantos dificultades, tantos dificultades, yo no me quedo caminando, sigo caminando. Porque la sangre de Cristo es sangre por menos Al final de la batalla por Cristo nos mandó Así es Mi amada María Antonia En este día de tu cumpleaños Te animamos Aunque tengan luchas y pruebas No te rindas Sigue a Cristo Criticado por morado No importa, tenemos que seguir En esta tierra Que mi Cristo amado muera de este mundo Soy nación de la edad del reino de los cielos Soy evangelista, te anuncian las pruebas ¿Quién te ha dicho que es fácil ser evangelista? ¿Quién te ha dicho que es fácil caminar al cielo? Tantas dificultades, tantos sufrimientos No me quedo retiro, sigo caminando Yo no me quedo rendido, sigo avanzando Aunque me encuentran pruebas, aunque me encuentran pruebas Aunque me encuentran pruebas, aunque me encuentran luchas Todo me quedo rendido, sigo avanzando Porque la sangre de Cristo es sangre ponderosa Al final de la batalla Con Cristo nos vamos Me voy a ir, me voy a ir A la vida nueva, me voy a ir No volveré, no volveré Junto a mi Cristo yo viviré Me voy a ir, me voy a ir A la vida nueva, me voy a ir No volveré, no volveré Cuando a mi Cristo yo viviré Por eso tenemos que prepararnos Para irnos con nuestro padre Pase lo que pase, nunca te apartes de Dios Muchas bendiciones para todos mis hermanos, amigos Que nos venden distintos lugares del país Bendiciones Así cantando Nos vamos La orolla Luego a Wadungo Dios lo bendiga, gloria a Jesucristo Muchas bendiciones Quizás tratamos de sacar un poco el audio Para que pueda salir un poquito mejor Gloria a Dios, aleluya Bueno hermanos, gloria a Dios Ya sé que ya Estamos, gloria a Jesucristo En esta preciosa tarde Pues animando A toda la familia Gloria a Jesucristo De mi hermana María Antonia Gloria a Dios que está de cumpleaños No, que aquí le saluda a toda su familia Gloria a Jesucristo No, gloria a Dios que le quiere Que le ama bastante Su hija Por ejemplo, gloria a Dios, aleluya Sadiq, Lourdes y milagros Gloria a Dios Reciba un abrazo muy fuerte de tus hijas También de tu amado esposo Mi hermano José Samata Gloria a Jesucristo Juntamente con todos tus esposos También tus hijas que están ahí Gloria a Dios Sus nietos Todos que te aman Que te quieren mucho Así que, gloria a Dios Aleluya Esperemos que pues estés disfrutando En esta tarde En este día Que es tu cumpleaños Tu nomástico Gloria a Jesucristo Y desearte muchas bendiciones Gloria a Dios Aleluya Mi hermana María Antonia Son con gloria a Jesucristo Así que, gloria a Dios Muchas bendiciones para ti Vamos a cantar Gloria a Dios Aleluya A ver un cántico más Gloria a Dios Espero que todo sea para la honra Y la gloria de nuestro Señor Y de paso para animar Claro que sí Para animar también A mi hermana Pues, gloria a Dios Que el Señor Lo bendiga grandemente Yo sé que hay muchos hermanos De distintos lugares Que se han, gloria a Dios Se han unido en esta preciosa tarde A esta transmisión Y gloria a Jesucristo Y algunos a veces me dicen ¿Por qué no transmite? ¿Por qué no estamos transmitiendo? Bueno, estos días Estábamos un poquito Quizás mi persona Un poquito mal de salud Y bueno, también mi hermano Nelson Gloria a Jesucristo Estaba de fiesta También de aniversario Gloria a Jesucristo Así que, gloria a Dios Aleluya Pero bueno, gloria a Dios Ahí también estábamos ahí Por la gracia del Señor Gloria a Jesucristo La iglesia Arca del Pacto Saludamos a todos Gloria a Dios De la iglesia Arca del Pacto Gloria a Jesucristo Gloria a Dios Pastor Simón Su mamá y esposa Mi hermana Irma Gloria a Jesucristo Y gloria a Dios También gloria a Dios A la familia de mi hermano Nelson Claro que sí Gloria a Jesucristo De repente su esposita De repente también está conectado Gloria a Dios Así que, si a veces está conectado Manda sus saludos Por favor, manda su comentario Para saludarle Gloria a Jesucristo Muchas bendiciones Gloria a Dios Aleluya A toda la familia Monte a los olivos también Gloria a Jesucristo Muchas bendiciones A toda la familia Monte a los olivos Saludamos a toda la familia Gloria a Jesucristo También, gloria a Dios Yo que sé que están conectados Muchos de la familia Así como también Gloria a Jesucristo No, de repente mi mamá y esposa Gloria a Jesucristo Reina Belchardo Gloria a Dios Está conectado Quizás, gloria a Jesucristo No, está conectado Gloria a Dios Aleluya También, ahí contamente Con todos sus sobrinos Claro que sí Gloria a Dios Aleluya Así que cuidado No jueguen mucho nomás Gloria a Jesucristo Muchas bendiciones Gloria a Dios Aleluya A todos mis hermanos Amigos Gloria a Jesucristo Muchas bendiciones Gracias, gracias Y gloria a Dios Aleluya Vamos a cantar un cántico A ver, gloria a Dios Aleluya Este cántico Corazón herido Vamos a cantar A ver A ver, gloria a Jesucristo Acá también está con nosotros Ya, gloria a Dios Algunos hermanos Que están presentes Que ya se están uniendo También Porque esta noche También tenemos Culto Yo sé que en distintos lugares También hoy en la noche Pues se reúnen Para poder alabar Y adorar a nuestro Señor Vamos a cantar este cántico Gloria a Dios Aleluya Y dice así Corazón herido ¿A dónde estás yendo? Y ande en los ojos ¿A dónde te vas? ¿Por qué andas llorando? ¿Por qué andas sufriendo? ¿Acaso no sabes Dios te ama tanto? Él nos ama Gloria a Jesucristo A cada uno de nosotros ¿Sí o no? Mi hermano Sabino Mendoza Que goce En esta tarde Sin llorar no más Así Muy bien Y también mi hermana María Antonia Ama a Guagaspaya Sin llorar Amén Eso 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 Amo mi hermana Camila A ver un saludo muy especial también A mi prima Silvia Doris Susca Rojas Feliz cumpleaños Que Dios te bendiga Primita Muchas bendiciones Un abrazo muy fuerte a la distancia Que hija Porque aparte de Dios Nunca te olvides de papá Corazón En los hum State No te olvides del agua Y se Ama Y si llor robas Tu lemons Y se quiere Si adoras Y se해 A la vez Prove Que Dios te ama Acá francamente Tavo 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 Corazón querido, claro me estás viendo Durante en los ojos, ¿a dónde te va? ¿Qué andas durando? ¿Por qué andas durando? Acaso no sabes si Dios te da mal tanto Su palabra dice que te amo primero Antes que nacieras en ti unco amado ¿Por qué andas durando? ¿Por qué andas durando? Acaso no sabes si Dios te da mal tanto Su palabra dice que te amo primero Antes que nacieras en ti unco amado ¿Qué andas durando? ¿Por qué andas durando? Acaso no sabes si Dios te da mal tanto Vamos mi hermano, beso Beso Para Cristo, Rey de Reyes O sea, Señor Santo eres tu Jesús Corazón querido, ¿a dónde estás? Nunca salgas de casa resentido Durante en los ojos, ¿a dónde te va? ¿Por qué andas durando? ¿Por qué andas durando? ¿Por qué andas durando? ¿Acaso no sabes si Dios te da mal tanto? Dios te ama Dios te ama Dios te ama Su palabra dice, que te amo primero Dételo junto a vos Cantas llorando, porque amas un tiempo ¿Acaso no sabes que Dios te ama tanto? Su palabra dice, que te amo primero Dios te ama Antes que nacieras, te dibujo a amar Dios te ama papi ¿Por qué andas llorando? ¿Por qué andas sobre él? ¿Acaso no sabes? Dios te ama tanto Dios te ama No importa Las luchas y las pruebas que estés pasando Pero solo confía en Dios Que el Señor te dé las fuerzas y la fortaleza Para que nunca te rindas No importa cómo nos vamos de esta tierra Pero lo importante es llegar a la presencia de Dios No importa qué cosas sufrimos en este mundo Lo importante es alcanzar la salvación Querido hermano, amigo Nunca te rindas Al amarle a nuestro padre Amo mi hermana María Antonia Nunca te rindas Sierva de Dios Unida a Madrid Su palabra dice, que te amo primero ¿Por qué andas llorando? ¿Por qué andas llorando? ¿Por qué andas sufriendo? ¿Acaso no sabes? Dios te ama tanto ¿Por qué andas llorando? Su palabra dice, que te ama Su palabra dice, que te ama Antes que nacieras, que te hubo amado Y andas llorando, porque andas un pie Acaso no sabes? Dios te ama tanto A veces es difícil A veces es difícil Cuando hay muchas veces hay dolor en el corazón Hay dolor en el cuerpo A veces nuestra fe flaquea A veces flaqueamos A veces nos debilitamos Pero tenemos que seguir Aunque muchas lágrimas corren por nuestros ojos Nunca debemos rendirnos ¿Sí o no? Mi hermana María Antonia, muchas bendiciones Así es, mis queridos hermanos Quizás algunas lágrimas Pueden caer en nuestros ojos Sabiendo que a veces pasamos circunstancias en la vida, ¿verdad? Y gloria a Jesucristo Pero que el Señor, solo Dios, nos pueda dar la fortaleza La fuerza para seguir adelante En estas semanas, gloria a Jesucristo Yo también estaba un poco delicado de salud, gloria a Dios, aleluya Y bueno, no importa, así delicado Tenía que cumplir con algunos compromisos Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesucristo Pidiendo a Dios nomás que Él me dé la fuerza para seguir adelante Aún todavía sigo, todavía un poco delicado de salud, gloria a Jesús No, y justo hoy día estaba en la clínica Y gloria a Dios Y bueno Por la gracia de Dios Esas son algunas cosas Problemitas que pasan a veces en la salud de uno, ¿no? Gloria a Jesucristo Pero ahí estamos para seguir adelante Y animarles a cada uno de ustedes también Gloria a Jesucristo También a mi amigo Eder Tobar Gloria a Jesucristo ¿No? Gloria a Dios Saludos para mi hermanito Para mi amigo Gloria a Dios Eder Tobar Gloria a Jesucristo ¿No? Para la casa musical Tobar Gloria a Jesucristo Muchas bendiciones Un abrazo Y Dios te bendiga Varón de Dios Gloria a Jesucristo Ahí en donde tú tienes Y siempre cuando yo llego allá Gloria a Jesucristo Él pues siempre Me recibe Gloria a Dios Gracias por ese cariño Por ese amor Mi amigo Eder Tobar Muchas bendiciones Así que Gloria a Jesucristo También a mi primita Gloria a Jesucristo Decirle muchas felicidades Muchos felices cumpleaños Gloria a Jesucristo Gloria a Dios Así que ánimos Vamos a cantar Un último cántico Gloria a Jesucristo Este cántico que dice Hermanos míos Nunca desmayen Gloria a Jesucristo Amén Y ya viene Cristo Para llevarnos Gloria a Jesucristo Así que muchas bendiciones Gloria a Dios Quizás podemos cantar Hasta más Noche todo Pero tenemos culto Tenemos Gloria a Jesucristo Servicio Gloria a Jesucristo Y a Gloria a Dios Aleluya Y tenemos que también Nosotros pues cumplir Nuestro deber Gloria a Dios Mi hermana Camila Gloria a Jesucristo Muchas bendiciones Para tu mami Gloria a Dios Aleluya Muchas bendiciones Gloria a Dios Y gracias verdaderamente Por también comunicarse Con nosotros Y verdaderamente Muchas bendiciones Para toda la familia Gloria a Dios Para toda la familia Y toda la iglesia Gloria a Jesucristo No de allá Gloria a Jesucristo De Gloria a Dios Aleluya De las asambleas De Dios De Puyo Pampa Gloria a Jesucristo Claro que sí La iglesia Asambleas de Dios De Oyu Pampa Muchas bendiciones Para todo el pastor Gloria a Dios José Amada Gloria a Jesucristo Su amada esposa María Antonia Gloria a Dios Muchas bendiciones Un abrazo Para todos ustedes Muy bien Yo y mi hermano Nelson Gloria a Dios Les mandamos un fuerte 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 Saludos Gloria a Jesucristo Así que Dios lo bendiga De repente Dios Mediante Un día podemos llegar A ese pueblo Pero bueno Estamos para servirnos Cierto hermano Nelson Gloria a Jesucristo Así que la otra semana También estamos en Huánuco Gloria a Jesucristo Vamos a estar en Huánuco La otra semana Vamos a ir a Huánuco Claro que sí Gloria a Dios Estamos ahí con el pastor Con el apóstol Ponciano Gloria a Jesucristo Y no Ahí vamos a ir A un aniversario Gloria a Dios Una campaña Y este fin de semana También Gloria a Dios Nos vamos Gloria a Jesucristo Claro que sí Nos vamos a La Oroya Gloria a Jesucristo Claro que sí Y nos vamos A la Oroya También a celebrar Un matrimonio Claro que sí Bueno aunque la salud Está un poco delicado Gloria a Jesucristo Estoy transmitiendo Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gracias Gloria a Jesucristo Bueno Dios lo bendiga Santo es el Señor Gloria a Jesús Y Dios lo bendiga Gloria a Jesús A mi hermano Mendoza Sabino Mendoza También Muchas bendiciones Gloria a Jesús Y Dios lo bendiga Gracias al Señor Y a todos mis hijos Espirituales ¿Verdad? Joelito Joel Gloria a Dios Quejandría Muchas bendiciones Hijo A todos verdaderamente Gracias a mí Gloria a Dios Aleluya Todos que en estos días Cuando estaba enfermo Se preocuparon por mi salud Y gracias Muchísimas gracias A todos los hijos espirituales Que siempre de alguna forma Se preocupan por mi salud Y Gloria a Dios Y agradecido por todo ello También gracias A mi hermano Nelson Gloria a Jesucristo También para mí Es Gloria a Dios Un amigo Un hermano Que de repente Poco a poco Mucho más Nos estamos Gloria a Dios Uniéndonos Pero sea la voluntad De papá Dios Gloria a Jesucristo Estamos ahí Para poder servir al Señor Entonces hermano Vamos a cantar Este último cántico Gloria a Dios En esta noche Animando a todos Mis hermanos Y hermanas Amén Hermanos míos Nunca desmayen Hermanas mías Nunca desmayen Ya viene Cristo Para llevarnos Ya viene Cristo Para llevarnos Poco tiempo lloraremos En esta tierra Así que vamos a cantarle Todos al son de la música Vamos 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 Mi hermano Nelson, mi hermana María Antonia, nunca desmayes, ya viene Cristo para llevarnos, cántale conmigo. En manos míos, nunca desmayes, en manos mías, nunca desmayes, ya viene Cristo para llevarnos, ya viene Cristo para llevarnos. En manos míos, nunca desmayes, en manos mías, nunca desmayes, ya viene Cristo para llevarnos, ya viene Cristo para llevarnos. Poco tiempo, en este mundo, poco tiempo, en esta tierra, aborrecido, despreciado, lloraremos, sufriremos. Poco tiempo, en este mundo, poco tiempo, en esta tierra, aborrecido, despreciado, lloraremos, sufriremos. Cuando me vaya de esta tierra, cuando me vaya de este mundo, allá me espera una corona, allá me espera la ropa blanca. Cuando me vaya de esta tierra, cuando me vaya de este mundo Allá me espera una corona, allá me espera tu alanca Solo llorar en este mundo Solo en este mundo lloramos El día que nos vamos de esta tierra Todo sufrimiento, todo lloro acabará Cuando estemos acá con nuestro Padre Si o no, mi hermana María Antonia Feliz cumpleaños Dios me bendiga También para mi prima Silvia Duris Feliz cumpleaños Manos míos, nunca desmayen Manas mías, nunca desmayen Ya viene Cristo para llevarnos Ya viene Cristo para llevarnos Poco tiempo en este mundo Poco tiempo en esta tierra Lloraremos, sufriremos Lloraremos, sufriremos Cuando me vaya de esta tierra Cuando me vaya de este mundo Allá me espera una corona Allá me espera ropa blanca Poco tiempo en esta tierra En este mundo, poco tiempo, en esta tierra Lloraremos, sufriremos, lloraremos, sufriremos ¡Muchas bendiciones! Siempre adelante, donde tú estés, mi hermano amigo ¡Cómo se goza mi hermano César Laguna! ¡Mi hermano Javiercito Cárdenas! ¡Mi hermana Camila Mili! ¡Mi hermana Jenny! ¡Dios lo bendiga! ¡Muchas bendiciones para todos amigos! ¡Gracias! ¡Dios lo bendiga! ¡Gloria a Jesucristo! ¡A todos ustedes! ¡A mi hermano Roger Canchaya! ¡Gloria a Dios! ¡Muchas bendiciones! ¡Muchas bendiciones! ¡Un abrazo para todos ustedes! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias por sus palabras! ¡Muchas bendiciones! 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 por sus oraciones quizás las oraciones de ustedes todavía nos no de repente nos están ayudando nos dan la fortaleza del señor gracias a sus oraciones de ustedes por favor pedimos seguimos pidiendo sus oraciones tanto por mi persona tanto por mi hermano Nelson gloria a Jesucristo verdaderamente yo sé que no es fácil hermanos hay tantas cosas que a veces cuando nosotros decidimos servir a Dios a veces buscamos de agradar al señor cada vez más y a veces el adversario siempre pone muchas muchas gloria a Dios trabas quizás gloria a Jesucristo en nuestras vidas pero gloria a Dios aleluya yo sé que con la ayuda de Dios vamos a poder vencer vamos a poder ganar gloria a Dios vamos a salir adelante gloria a Jesucristo y yo creo que con la ayuda y la oración de cada uno de ustedes también hermanos gloria a Jesucristo saldremos todo adelante muchísimas gracias gloria a Jesucristo un abrazo verdaderamente quizás no puedo saludarlos a todos y todos gloria a Jesucristo no gloria a Dios aleluya se dice gloria a Dios di saludos a Oyopampa Arequipa estaremos orando por ustedes pastor dicen no gloria a Jesucristo entonces nuestra hermana gloria a Dios aleluya que estamos estamos conviviendo de cumpleaños después de Arequipa gloria a Jesucristo Oyopampa gloria a Dios aleluya así que sé que de repente nuestro país está pasando un momento difícil gloria a Dios pero bueno tenemos que orar por ello tenemos que orar gloria a Dios y el señor solucionando bueno gloria a Jesucristo no estamos a favor de estas gloria a Dios aleluya de estas autoridades que están en este en estos momentos pero gloria a Jesucristo hay que orar hermanos hay que orar por nuestro país verdaderamente porque porque hay mucha sangre que están derramados hay muchas vidas que han muerto más de 50 personas que han muerto y no yo creo que nadie está puede estar feliz de eso nadie puede estar feliz contento con eso gloria a Jesucristo pero bueno que el señor nos escuche que el señor pueda adorar darnos la victoria gloria a Jesucristo muchísimas bendiciones y un abrazo para cada uno de ustedes gloria a Jesucristo mis queridos hermanos así que también voy a pasar después para que pueda despedirse también acá mi hermano Nelson gloria a Dios con algunas palabras de repente amén muchas bendiciones que el señor me lo bendiga cada uno de ustedes mis queridos hermanos a ver hermano Nelson gloria a Dios amados hermanos muy buenas tardes en el nombre del señor oscureciendo ya bueno para mí ha sido una sorpresa pastor gracias por invitarme también saludarle a nuestra hermana que está cumpliendo años bueno gloria a Dios espero que sea deleitado sierva y nosotros desde acá les animamos sigamos adelante en el camino del señor y así que papá era bendiciendo más en tu camino sierva y gracias por por invitarnos también para poder saludarte con nuestras alabanzas y bueno nosotros contentos como siempre gracias pastor también a su persona y bendiciones también a todos mis hermanos que están conectados por este medio de las redes y yo me despido también el pastor y hasta la próxima será mis hermanos Dios que me los bendiga a cada uno de ustedes amén gloria a Dios